bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues ya hemos finalizado por fin el secado de el nano cubo del proyecto de nanocubics que ya lo vamos a a poner bajo la prueba de fuego que es el llenado vamos a comprobar si no hay fugas si no tenemos problemas con el sellado aquí tenemos la parte del filtro así nos quedó y la parte principal o la frontal que sería el acuario de qué volumen nos quedó finalmente según los cálculos que habíamos realizado era de 26 litros con 250 mililitros aproximadamente y finalmente esta parte de aquí que es la que vamos a utilizar para el nado de los peces o mejor dicho como zona principal del proyecto nos quedó de un total de 19 litros aproximadamente y esto a un nivel de 23 centímetros vamos a comprobar que hemos limpiado las esquinas los bordes que han quedado bien y que de este modo pues vamos a proseguir a llenar este proyecto nanocubics pues nos vamos a apoyar de un una cubeta de 20 litros una pequeña bombita y una manguera que nos van a ayudar a llenar poco a poco este cubito vamos a cruzar los dedos la verdad es que estoy muy nervioso corroborando que no haya ninguna fuga por acá pues no hay tampoco fugas aún es lo bueno ya vamos a una tercera parte del volumen total del agua creo que nos hizo falta un poquito más de agua ya se fue en medio bote la verdad jamás había realizado un proyecto así siempre 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 lo planifique pero nunca lo puse en marcha así como tal de un momento para otro me dije sabes que voy a ocupar esta hoja de cristal que nada más está aquí no la ocupo y voy a hacer esto y vean de un momento para otro de un momento para otro uno se plantea las cosas y pues sale claro que con dedicación y y empeño y ahora sí con las ganas pues sale porque sale y vean los resultados son muy buenos pues ya casi se acabó el agua vamos a esperar hasta que desborde hacia la parte del filtro porque sería el nivel máximo este que alcanzaría el nivel del agua entonces tenemos que llenarlo hasta tope de aquí bueno pues la hora de la verdad así es como funcionaría el sistema el filtro y vientos ahí lo tienen amigos bueno tenemos alguna fuguita por aquí pero es mínimo porque queda dentro del cubo no nos da ningún problema y aquí desborda el siguiente y de aquí ya pondremos en marcha la bomba de retorno bueno pues estamos muy contentos de haberles compartido la construcción de de este nano el proyecto nano cubics ustedes pueden corroborar que no hay fugas gracias por la buena mano que tengo y que me ha enseñado pues mi madre a a toda esta cuestión del corte de cristal y entre otras cosas de mi papá me ha enseñado pues mucho en lo que son la la el colocar el aplicar el silicón pues así estamos terminando de construir el proyectito listo ahí lo vamos a dejar porque vamos a explicar un poquito sobre el sistema de circulación de acuerdo yo acá tengo unas piezas ya que nos van a ayudar para la construcción del retorno vamos a colocar la bomba de retorno y vamos a poner esta pequeña flautita aquí entonces creo que sería muy buena idea utilizar estas piezas para que nos ayuden a tener el sistema de filtrado completo así como el retorno del agua bueno ya tenemos la manguerita que nos va a retornar el agua y lo único que vamos a utilizar va a ser la pequeña flautita esta pieza como codito y este pequeño tubito ok les explico vamos a meter la pieza del tubito en el interior de esta de este codo y después el codo lo vamos a meter aquí adentro del tubo de acuerdo entonces como está un poco flojo el pequeño codo vean lo que vamos a hacer con el tubo que está aquí afuera va a ser hacer presión en esta parte de aquí entonces pues nos va a dar mayor sujeción del codito y no va a haber ningún problema bien pues ya quedó bien fija esta pieza vean que ya hizo presión ya tenemos muy buena sujeción en la parte de la manguera y la flautita bueno pues vamos a probar el sistema de retorno lo vamos a conectar con mucho cuidado y bueno vamos aquí estaríamos viendo el sistema de retorno aquí les muestro va bajando el agua el nivel del agua del compartimento donde va a ir el termostato y la bomba de retorno acá vemos el flujo que hay donde ingresa el agua la parte principal y aquí estamos viendo ay que bonito que bonito es ver las cosas que haces y que funcionan bien es un gusto muy grande y bueno pues le vamos a volver a dar una vuelta para que corroboren que no hay fugas lo construimos muy bien un reto pero ya ven que siendo pacientes y sobre todo pues que se nos dé un poquito el bricolaje podemos hacer nuestros propios experimentos o proyectitos como este y bueno pues aquí lo tienen amigos el proyecto nanocubics ya más adelante platicaremos sobre el sistema de filtrado manejando lo que son los materiales filtrantes que ocuparemos como los vamos a acomodar para eficientar su su poder filtrante vamos a platicar también sobre el sistema de iluminación entre otras cosillas más y al parecer creo que por ahora vamos a trabajarlo como un gambario porque mis gambas se están reproduciendo muy muy bien y muy rápido ya se viene la la época de invierno y como ahorita no tienen calentador pues en el nano que ahorita las tengo no 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 me permite ponerle un termostato porque está muy grande pero aquí yo creo que ya sería lo ideal ponerlo y les iría muy muy bien esas basurías que se ven ahí es por la la manguerita que tenía un poquito de de basura y vamos a ir explicando pues algunas cosas más pondremos arena de sílice bueno ya platicaremos con más calma en esto pero yo les agradezco que me hayan seguido en este proyecto en la construcción de este pequeño nanoquibix el nuevo proyecto de bioaquatics que pues les compartimos con muchísimo gusto ya tienen toda la información respecto a la construcción si tienen más dudas con muchísimo gusto pregunten en la página de facebook de bioaquatics nosotros les damos la información con muchísimo gusto de acuerdo ahí se va a ver el flujo que hay con esa basurita con muchísimo gusto les aportamos la información de corazón les agradezco a todos los suscriptores a todos los visualizadores a los que nos consultan a quienes conforman parte de toda esta comunidad el proyecto bioaquatics yo les agradezco de corazón les mando saludos a todos los amigos de bioaquatics un amigo Alejandro Padilla bioaquatics el mundo acuático a tu alcance nos vemos en otro video continuando con el proyecto nanoquibix que estén muy bien les deseo feliz tarde feliz día o noche en el momento que estén viendo este video si tienen algún tema si quieren algún tema en específico comentenlo yo los invito a que se suscriban aquí al canal de youtube para que seamos más en esta bonita comunidad y pues aportemos muchísimo más información para ustedes hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.